Presentamos hoy los primeros presupuestos participativos en la historia del municipio de Almazora y hasta la fecha llevamos recogidas más papiletas de participación que las que esperamos y hemos tenido que incrementar incluso el número de papiletas, lo que nos da una gran satisfacción. Estos presupuestos que empiezan hoy un camino, un nuevo camino para el equipo de gobierno actual han tenido en cuenta y han puesto el hincapié en las personas, en el gasto social, en la emergencia social, en el empleo que son las grandes preocupaciones de este equipo de gobierno y así también en darle voz a nuestros vecinos que era una máxima que nos habíamos planteado como equipo de gobierno y que hemos podido hacer realidad a pocos meses después de haber optado al gobierno de Almazora.